Como Jason Adriana Costa Velásquez de aproximadamente 23 años de edad, conocido con el sobrenombre de Pinina, fue identificado el hombre víctima de homicidio la noche de este lunes en el barrio Colinas del Sur de la Comuna 3. Según versiones preliminares, la víctima se desplazaba por el sector en compañía de una mujer, quien al parecer sería su pareja sentimental, cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en varias oportunidades, causándole heridas en la cabeza y el pecho, lo que le provocó la muerte de inmediato. Las autoridades rápidamente hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas labores de investigación y el levantamiento del cadáver. De Acosta Vázquez se pudo conocer que era habitante en condición de calle y frecuentaba la avenida 36. Cabe resaltar que muy cerca del lugar donde sucedieron los hechos, el pasado 26 de julio también se había registrado otro ataque violento a mano armada, en el que resultaron dos personas sin vida, quienes al parecer también eran habitantes en condición de calle.